Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video. Muchas gracias por estar aquí un día más conmigo. Bendiciones para todas. Espero que se encuentren bien. Mil gracias por darle play a este video. Si eres nueva, te invito a que te suscribas y muchas gracias a las que se han estado suscribiendo hasta ahora. Chicas, el día de hoy les traigo por fin una decoración y vamos a empezar por la sala. Sé que muchas de ustedes están ansiosas por mirar la sala. Les dije en el video anterior que todavía no está todo como lo quiero, pero todo va a ser poco a poco, chicas. No nos vamos a desesperar. Así es que el día de hoy les voy a mostrar lo que tengo hasta ahora y la pequeña decoración que vamos a hacer para esta época de verano con un toquecito amarillo. Pues sin más nada que decir, vamos a empezar y lo primero que les voy a mostrar son unas cortinas hermosas que estuve recibiendo por parte de la compañía Nice Town que se lo voy a dejar escrito por aquí y a continuación les voy a dejar un clip de cuando yo la estuve abriendo para que ustedes vean más o menos cómo viene y luego ya les voy a mostrar las cortinas puesta. Por aquí tenemos los dos paquetes que como pueden ver es una en beige y una en blanco. Son dos y dos de cada una de estas beige. Son una tela de velvet muy bonita, muy elegante. Yo las pedí con estos aros para colgar, pero si a ustedes les interesa lo pueden pedir como a ustedes les guste. Lo pueden pedir así completo y diferentes opciones para poner el palo de cortina. Estas blancas son sencillitas de las que son transparentes. No sé cómo se llama esa tela, pero están hermosas. Miren las terminaciones de estas cortinas que está un acabado muy, muy profesional. Están bellísimas, chicas. Valen la pena. Ustedes la pueden hacer de cualquier medida que ustedes necesiten. Miren, aquí ya tengo un lado colgado y está listo y el otro lado lo tengo colgado, pero a este le vamos a hacer un DIY. Le vamos a estar poniendo estos palos de piscina para que no se estén moviendo los aros y para que quede así como abierto y bien bonito. Miren aquí el antes y aquí el después para que se quede así del mismo tamaño todo. Las cortinas son bien largas porque esta ventana está alta. Esta mide en 96 de largo y aquí pueden ver ya las dos puestas o el set de dos. Quise tapar ese tubo, pero no pudo porque el tubo de la cortina chocaba con el tubo de la calefacción. Aquí quiero poner unos blinds de esos que parecen ventanitas para que se vea que es una sola ventana, pero eso será más adelante. Miren las cortinas nuevamente. Qué hermosa. Vienen de diferentes colores y como les dije, el tamaño que ustedes quieran. Y ya que miraron mis hermosas cortinas, miren qué hermosas se ven que solo con las cortinas le acaba de dar un cambio a esas ventanas. Les dejo el enlace de estas dos y de la tienda para que ustedes puedan checar que Nice Town les hace las cortinas a sus medidas. Tienen diferentes telas. Como ustedes ya les dije, esa beige son de velvet y las blancas son sheer, o sea medias transparente. Pues chequeen chicas los enlaces y cualquier cosa o pregunta me avisan que yo con gusto les respondo en los comentarios. Ahora les quiero compartir esta hermosa alfombra o tapete que lo estuve recibiendo por parte de la compañía Woven Rock. Si ustedes les interesa esta o cualquier otra, les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Y también pueden usar mi cupón de descuento LENY15 para que se ahorren un 15% de descuento. Ahí está mi esposo abriéndola. Y como pueden ver, el piso está medio feíto, está viejito, pero ahora lo vamos a solucionar con esta bella carpeta alfombra. Miren qué bella, con unos colores así como tornasol, como beige, como con diferentes colores neutros. Me encantó el resultado de esta alfombra, chicas. Y aprovecho para mostrarles el set de sofá. Este era el que yo tenía en el otro apartamento y los otros son del mismo. Ahí se ve de un color diferente por el cambio de luz, pero son el mismo color. Vamos a pasar con la decoración de la sala. Vamos a poner esta hermosa lámpara que tengo aquí y que ya les había mostrado en el video de compras. Pues esta la decidí poner aquí en esta esquina. Anteriormente la iba a usar en la entrada, pero decidí que la iba a poner aquí por un tiempo y luego ya la cambiaba de posición. Si ustedes no vieron este video, pues les digo que este enlace también va a estar en la cajita de información por si les interesa. Es una lámpara de piso muy hermosa en color oro, pero también la tienen en color negro. Vamos a ponerla ahí. Miren qué bonita se ve ahí. Y recuerden que ustedes la pueden usar en cualquier espacio de su hogar. Esta también la van a ver mucho en mis videos porque la voy a estar moviendo de aquí para allá. Por el momento la vamos a poner aquí. Entonces ahora vamos a continuar con la decoración de los sofás. Vamos a comenzar por el grande. Tengo aquí estos cojines hermosos que se me olvidó mostrárselo en el video de compras. Estos los compré en TJ Maxx y compré cuatro de ellos. Si les interesa, los pueden encontrar en línea porque yo los ordené online. Miren, son unos cojines hermosos y neutros que los pueden utilizar en todo el año. Entonces eso lo van a ver mucho aquí. Vamos a darle el color con este amarillo que yo se lo mostré en el video de compras que en realidad son unos foros de Amazon y son cuatro de ellos. En este sofá solamente vamos a poner uno en el centro, uno allá y los otros dos a las sillas. Aquí solamente vamos a poner uno de estos y aquí vamos a poner otro de estos y un amarillo. En esta mesita vamos a poner otro de estos y aquí vamos a poner otro de estos y aquí vamos a poner otro de estos. En esta mesita vamos a poner este libro con este ginger y estas bellas flores amarillas que las pueden conseguir en Amazon. Y aquí vamos a poner la tapa. Eso sería todo por esta mesita. Ahora vamos a pasar con esta mesita que si ustedes recuerdan es la que yo utilizaba como mesa de centro en el otro apartamento y aún así se veaba enorme. Pues ahora la vamos a utilizar para lo que es, que es una mesa auxiliar. Encima de ella vamos a colocar esta bandeja que ya les mostré en el video de compras. Voy a estar poniendo estas dos bases que le puse esas suculentas adentro. Voy a estar poniendo esta bandeja que ya les mostré en el video de compras. Y ahora sí vamos con la mesita del centro o la mesa de centro porque es una mesa normal ya del centro. No tengo que decir mesita como aquella como decía antes. Pues nada chicas, esta mesa la pueden encontrar en Wayfair si les interesa. Yo estaba en un debate que si la pedía silver o que si la pedía dorada me ganó el dorado. Es de la misma que yo les mostré, de la que yo tenía antes, pero dije ahora se están usando los dos tonos juntos pues me gustaba mucho el dorado. Dije la voy a ganar dorado y aquella no sé lo que lo voy a hacer. Le puse un poquito de dorado, no sé si ustedes me dieron cuenta de eso. Pero ahora vamos a poner esta bandeja que ya yo se la mostré en el video de compras. Y aquí está calientísimo chicas, tengo un calor. En ella vamos a poner los caristers pero sin flores. No voy a poner flores aquí porque como ya tengo flores a los dos extremos pues no quiero poner flores aquí también. Y porque tengo el TV en frente entonces por el momento no vamos a poner flores aquí. Y abajo vamos a colocar esta para ponerle estas bolitas verdes. Y eso sería todo chicas por la mesa de centro. De este otro lado puse las sillitas que yo tenía en el otro apartamento. Y como pueden ver aquí si cabe mucha visita ahora. Ahora sí puedo tener visita, puedo invitar y todo, todo y todo. Miren así quedaron las sillas y el cuadro que yo tenía anteriormente en color azul. Que le estuvo cambiando el color. Miren aquí el resultado de toda la sala que está hermosa. Son mínimas las cositas que me faltan. Así es que por eso decidí compartirles este video el día de hoy. Díganme qué les pareció hasta ahora. Aquí les muestro que la alfombra llega hasta abajo del TV pero no la quise poner completa porque así uno puede caminar por ahí y no necesariamente estar pisando la alfombra. Y aquí está el antes de la sala, antes de hacerle cualquier cosa y así está el después. La verdad que dio un cambio muy bonito. Ahora vamos a colocar estas luces chicas que son de las mismas que pusimos en la cocina. Son de la compañía On Foro. Si les interesa van a estar en la cajita de información. Y déjenme mostrarles por si alguien no vio este video de la cocina. Son unas luces LED. Mírenlas aquí en tiritas, en strips, en así largas. Y la vamos a colocar en toda la orilla de la parte de arriba en la pared para que se mire muy linda la sala y en la noche esté como más alumbrada. Son luces, va a estar más alumbrada. Pero para que se vea así como de día porque las luces son daylight. Estas luces vienen en diferentes tamaños. Si ustedes les interesa pueden medir donde lo quieren poner y así ordenar las que les convenga más. Miren el resultado después que les puse las luces. Aquí no tengo el aro de luz. Estoy grabando por la noche y miren qué claridad se ve. Qué bonito se ve todo. Me encantan estas luces chicas y son de las mismas que están en la cocina. Vienen en color blanco solamente. Me hubiera gustado que cambien de color así como para cuando uno esté escuchando música y cosas así. Pero no importa porque estas luces también pueden bajar. O sea, la luz la pueden estar cambiando. Miren esta claridad. Ahora les voy a mostrar un clip con la luz bien bajita y con diferentes tonos para que más o menos ustedes puedan ver. Y aquí les voy a dar el tour completo de la sala para que vean lo grande, enorme que es comparada con la otra que teníamos chicas. Con el sofá que está allá, el love seat era el único que yo tenía en la sala y las dos sillas. Y ustedes saben lo llena que se veía el poco espacio con esos solos sillones. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos espacio para hacer un party. Y bueno chicas, yo quedé encantada con el resultado. Recuerden que todavía no está terminada. Todavía me falta poner unos cuadros, un cuadro grande o dos pequeños ahí. Y los candelabros de pared que yo tenía, voy a colocar uno de este lado y el otro del otro lado. Pero ya eso va a ser más adelante en el futuro. Pues díganme qué les pareció hasta ahora mi sala, chicas. Muchas gracias por el gran apoyo. Estoy grabando de noche ahora mismo. Yo me voy a despedir aquí, pero mañana en la mañana voy a grabar una toma de todo con la luz del día. Para que ustedes vean lo hermosa que se ve todo. Mil gracias, bendiciones. Nos vemos en un siguiente video. ¿Qué será? Me parece, no sé si la decoración de la cocina, chicas. Bendiciones. Pues aquí una vez más el antes, el durante y el después. Aquí ya es de día por la mañana como les dije. Y así es que se ve con esa gran luz que entra por las ventanas. Está hermosa. Para que vean que el color amarillo no se ve tan chillón como anteriormente cuando estaba grabando por la noche. Es un color amarillo sencillito, muy bonito. Solo le di un toquecito de amarillo. No le puse mucho, mucho, mucho. Pero creo que se ve hermoso. Díganme ustedes qué les pareció. Déjenme ahí en los comentarios todo lo que ustedes quieran decirme, chicas. Nos vemos pronto. Bendiciones. Feliz día. Y aquí las dejo con el famoso filtro de Instagram. Brillo, brillo, brillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!